Los hijos de Morelos, haremos nuestro estado con todo el corazón. ¡Hagamos que sea grande y siempre respetada la parte más hermosa de nuestra gran nación! ¡Hagamos que sea grande y siempre respetada la parte más hermosa de nuestro estado! ¡Hagamos que sea grande y siempre respetada la parte más hermosa de nuestro estado! ¡Hagamos que sea grande y siempre respetada la parte más hermosa de nuestro estado! ¡Hagamos que sea grande y siempre respetada la parte más hermosa de nuestro estado! ¡Hagamos! 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 ¡Hagamos!